Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Stacy. Pues Max, según este titular de WallStreet.com, parece ser que la Reserva Federal está consiguiendo lo que pretendía. La Reserva Federal hace realidad sus deseos. El poder adquisitivo del dólar registra un nuevo mínimo histórico. Y es que, según los últimos datos, la inflación de los bienes duraderos se sitúa en el 3,3%, la de los alimentos en el 3,4% y el IPC se ha incrementado un 1,7% en el mes de febrero respecto al año anterior, en lo que constituye el mayor crecimiento interanual de los últimos 12 meses. Bien. Y según datos oficiales del gobierno, la inflación en el 2020 fue de aproximadamente el 1,6%, mientras que para este 2021 se espera que sea del 2,25%. Ahora bien, si ese cálculo lo hiciéramos siguiendo el método de hace 20 años, sin los denominados ajustes hedónicos, la inflación real sería superior al 9%. Así pues, lo que implica el gráfico que acompaña a la noticia de WallStreet es que el poder adquisitivo de los dólares que llevamos en el bolsillo desciende como mínimo un 10% anual, lo que significa que si los salarios no suben en la misma proporción, estaremos perdiendo calidad de vida. Lo que se está haciendo en Estados Unidos de intentar establecer un, entre comillas, salario mínimo, es un poco absurdo, porque los salarios normales no aumentan, y por tanto, la calidad de vida se desploma. Y todo por culpa de la emisión de moneda, que es la que está haciendo que el dólar pierda todo su poder adquisitivo. Estamos ante un hecho irrefutable. Quien lo niegue es que no tiene en cuenta las cifras, que son absolutamente claras y elocuentes. De seguida vemos el gráfico de que hablas elaborado con datos de la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales, que efectivamente muestran un descenso del poder adquisitivo del dólar. El año pasado, el grifo de la emisión de moneda estuvo todo el rato abierto, provocando con ello un incremento espectacular de la oferta monetaria y un aumento de los ingresos del 14%. En gran medida, gracias a las subvenciones del gobierno, aunque gran parte fueron a parar al programa de producción de pagos y acabaron en manos de millonarios, multimillonarios y, en general, de gente que no las necesitaba y que se ha llevado millones de dólares de los contribuyentes. Ahora bien, el problema es que, como hemos contado recientemente, el precio de la vivienda también subió un 14,4%, mientras que el precio de los alimentos lo hizo en más del 5% y eso teniendo en cuenta los ajustes hedónicos de los que hablas, porque, por ejemplo, en el caso de la carne de vacuno, el precio se ha disparado un 180% desde el verano pasado. Lo que pasa es que los economistas más académicos, los que defienden a capa y espada a la Reserva Federal, dirán, ya, pero lo que eso significa es que la gente estará comiendo más pollo o más cerdo, así que al final la inflación no sube, sino que baja. El caso es que el mandato de la Fed consiste en analizar los precios o los salarios, pues juzgar por las medidas que están tomando con ambos parámetros da la sensación de que lo que buscan es provocar una bajada del poder adquisitivo del dólar y crear inflación, sobre todo si tenemos en cuenta que lo único que les interesa a que suban son los precios, no los salarios. La definición políticamente incorrecta del IPC es pérdida de poder adquisitivo del consumidor y, por tanto, pérdida de poder adquisitivo del propio trabajo, que se denomina en dólares. Según datos recién publicados por la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales, en febrero el poder adquisitivo del dólar cayó a mínimos históricos. Aquí tenemos el gráfico del que hablábamos. Poder adquisitivo del dólar, valor indexado sin ajustes de temporada. Pues, como vemos, desde el año 2007 el poder adquisitivo no ha dejado de caer y caer. A raíz de la crisis financiera del 2008 y del inicio de toda esta campaña de emisión de moneda, consiguieron por un momento revertir la tendencia, pero rápidamente volvió a ser descendente, como pueden ver. Es decir, que el valor de nuestro trabajo, o de lo que podemos comprar con lo que nos pagan por él, no deja de disminuir. Efectivamente. Lo que podemos comprar con lo que nos pagan por nuestro trabajo no deja de disminuir. Mira, la subida de los ingresos del 14% de la que acabas de hablar se ha repartido de manera desigual, beneficiando especialmente al precio de los activos. Por ejemplo, los inmobiliarios, que han aumentado mucho más. Probablemente la mente más brillante de las que han estudiado este tema sea Michael Saylor, de MicroStrategy. Michael Saylor dice que si tenemos en cuenta todos los bienes y servicios que consume una persona en su día a día, incluyendo sanidad, educación, vivienda, alimentos, energía, etc., la verdadera cifra de inflación o pérdida de poder adquisitivo se sitúa entre el 15 y el 20% anual, es decir, un porcentaje similar al incremento de la oferta monetaria del dinero que se está inyectando en el sistema. Y los salarios no pueden subir en la misma proporción. Los únicos que pueden seguirle el ritmo son aquellos que se dedican a especular en el mercado de activos. Por eso se está invirtiendo tanto dinero en bitcóin, porque se trata de una válvula de escape directa ante esta emisión de moneda desbocada. Ahora bien, si analizamos el comportamiento diario de los precios, ya nos resulta fácil ocultar el hecho de que los alimentos, la energía y la vivienda están empezando a tener un importante efecto negativo en todos aquellos estadounidenses con un patrimonio inferior a los 100 millones de dólares. Los que tienen más están cubiertos gracias a sus activos, es decir, en el 99,8% de la población. Efectivamente, los beneficiados son todos aquellos que posean activos, sobre todo activos inmobiliarios. Por ejemplo, si una persona se embursa 75.000 dólares anuales y tiene una propiedad de 400.000 cuyo valor ha subido un 15% en el último año, habrá revalorizado su patrimonio mucho más de lo que lo habría hecho solamente con las ayudas para el estímulo económico. Sobre todo si tenemos en cuenta cómo funciona el sistema financiero, porque si el valor de los activos inmobiliarios de esa persona aumenta, eso le permite endeudarse más y adquirir otros activos de mayor valor. Mientras que, como contábamos en el programa anterior, aquellos que aún no han podido comprarse una casa cada vez tienen más difícil adquirir un activo en base a cuál apalancarse y hacerse con otros. Pero el caso es que estamos en una situación en la que los ingresos han subido y además también hay una parte de los gastos que ha bajado. Me refiero a la moratoria sobre el pago de los alquileres y las hipotecas que prácticamente se ha aplicado en todo Estados Unidos. Por eso la vivienda ha subido tanto, porque hay un 14% de hipotecados que no están pagando su deuda y a los que no se les puede expulsar de sus casas. Además, no dejan de prorrogar la moratoria en el tiempo, porque claro, nadie quiere afrontar la factura que le va a llegar cuando finalice, tras más de un año sin pagar la hipoteca o el alquiler. Menos mal que los principales propietarios inmobiliarios de Estados Unidos son multimillonarios como Warren Buffett o el grupo BlackRock, así que en su caso no es tan grave que no les paguen. Pero aún así, ¿qué ocurrirá cuando todo se venga abajo? Porque podría ser lo que desencadenará la próxima catástrofe, aunque de momento la situación de estos grandes tenedores parece no ser mala. Probablemente porque algunos de ellos, no sé si el grupo BlackRock, pero otros seguro que sí, están recibiendo ayudas públicas, es decir, financiadas por el contribuyente para compensarlo. Es decir, que el dinero se acaba pagando igual a través de la emisión de más moneda. La diferencia es quién lo paga. Pues bien, ante una situación así, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo adquirir esos activos que el gobierno y la Reserva Federal sí que van a permitir que suban de precio? Además de que no pueden impedirlo? Porque el oro no es uno de ellos. Últimamente hemos hablado mucho de los vigilantes de los bonos, que han dejado de existir, y también de los del oro, que se aseguraban de que el gobierno fuera algo más honesto, impidiendo que emitiera demasiada moneda, aportando algo de integridad al sistema. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con el metal a raíz de los 1,9 billones de dólares que se acaban de emitir? Pues que el precio ha bajado, poco a poco, y luego de repente. El bitcóin supera al oro en los 550 mil dólares, algo de lo que tendremos que estar muy pendientes. Resulta que si comparamos el comportamiento del oro con el del bitcóin en los últimos 12 meses, nos encontramos con que el metal se sitúa en el mismo nivel de hace un año, al principio de la pandemia, antes de que se emitieran estos 6 billones de dólares, 4 en el 2020, más los 1,9 que se acaban de emitir, con una capitalización del mercado que se ha mantenido entre los 8 y los 9 billones, mientras que el bitcóin ha subido un 574%, seguramente como consecuencia del incremento de la oferta monetaria. Pues lo que eso demuestra, una vez más, es que en el mercado del oro, el mecanismo de descubrimiento de los precios brilla por su ausencia, cosa que no sucede en el mercado del bitcóin. Y es que la criptodivisa ha demostrado lo que nosotros veníamos denunciando desde hacía 18 años, desde la época del comité antimonopolio del oro, que el precio del metal está manipulado y que no existe un verdadero descubrimiento de precios. En cambio el bitcóin sí lo tiene y además pone en el manifiesto las consecuencias de la emisión de moneda. La pregunta que hay que hacerse es, ¿es bueno que suba el valor de nuestros activos aunque sea gracias a la emisión monetaria? Porque una casa no se puede comer. Y la respuesta es que sí que lo es porque nos permiten deudarnos más. Sí. Lo que significa que con unos intereses cercanos al 0%, podemos prácticamente emitir nuestro propio dinero. Recuerdo que cuando vivíamos en el Reino Unido, en la época de la burbuja inmobiliaria, la gente tenía su casa vinculada a su cuenta bancaria y si un mes el valor de la vivienda subía un 2%, el banco le dejaba pedir prestado ese 2% extra directamente en su cuenta bancaria y a un interés bastante bajo. Es decir, que los intereses han provocado una fractura social que podría desembocar desde mi punto de vista en una nueva guerra civil. Porque los que han tenido la posibilidad de acceder a los intereses cero ha sido gracias al favoritismo de los políticos, no a sus méritos. Mientras que los que se han visto obligados a pagar unos intereses elevados que les han impedido acceder al mercado de los activos, han sido víctimas de una discriminación por parte del poder que solo busca quedarse con un trozo más grande del pastel y destruir el tejido económico. Y cuando sucede algo así, los problemas están garantizados. Bueno, vamos a acabar esta primera parte con una nota de optimismo relacionada con el bitcóin frente al oro. El bitcóin alcanza un nuevo máximo histórico respecto al oro. Y es que actualmente un bitcóin se cambia por 33 onzas. Por eso Paul Tudor Jones, que también invierte en el oro, es tan optimista con el bitcóin, porque el bitcóin es una apuesta por el futuro de la humanidad y por el ingenio de las personas. Uno de los problemas que está teniendo el sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, es que los miembros de la generación del baby boom están empezando a fallecer. Y claro, eso desmonta la estafa Ponzi, mientras que las nuevas generaciones, la del milenio y la zeta, han optado por no mantenerla en pie e invertir en el bitcóin. ¿Para qué contraer 150.000 dólares de deuda para pagar la universidad? ¿Para que la gente mayor pueda vender su casa al precio ficticio al que cree que la puede vender? Conmigo no cuenten. Eso es lo que piensan los jóvenes. Efectivamente, es un país y dos sistemas. ¿Dónde habré visto yo eso antes? En fin, es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con mucho más.